El pasado jueves 6 de enero, en la comunidad de San Francisco de la Paz Olancho, el secretario privado de la presidencia y presidente de la CONAPIT, licenciado Reinaldo Sánchez, junto al ministro de salud, el doctor Arturo Vendaña, hicieron la entrega de una ambulancia totalmente equipada, valorada en 1.500.000 lempiras, la cual será de mucha ayuda a la comunidad. Además, recalcó la labor del presidente Porfirio Lobo Sosa en la recuperación de las relaciones con países amigos, así como los convenios de ayuda que se han reflejado desde el comienzo del gobierno de unidad nacional. Muchos se preguntaban en el inicio del gobierno del presidente Lobo, hombre a este presidente si le gusta el viaje, y este es el resultado, la ambulancia que tenemos aquí parqueada, es el resultado de haber normalizado las relaciones con países amigos, aquellos que en su momento no cerraron las puertas por lo que pasamos el 2009, aquellos que no creyeron que Honduras podía ponerse de pie rápidamente y normalizar las relaciones con el mundo, hoy países amigos como España también dicen presente con este tipo de donativos. Y lo que el presidente Lobo ha venido así, cada día que pasa tenemos que ver cómo abrimos nosotros el espacio de participación y oportunidad.